¿Qué tal les habla Jorge Armando Rocha? Dice el presidente López Obrador que es válida una mentira piadosa ante quienes quieren comprar el voto. Ya sabemos que algunas zonas del país están dominadas por caciques, por políticos que pretenden serlo y que andan comprando los votos. Dice López Obrador, bueno, pues la gente podría tomar lo que le den, pero que haga una mentira piadosa y a la mera hora vote por quien le plazca. Porque el voto es la arma que se tiene en la democracia y en ese sentido, pues en efecto, hay quienes están desatados. Incluso vi por ahí a un candidato del PRI regalando caguamas y no sé qué tanta cosa, pero dice López Obrador que es válida una mentira piadosa. Una mentira piadosa, pero que no olviden que el voto es secreto. Que digan sí, 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 pero a la hora de votar, toma tu champotón. Además ya mañana quitamos esta conferencia y no hay ninguna violación, porque no estoy llamando a votar por nadie, que cada ciudadano decide libremente, pero sí es una calamidad. Y si queremos que nuestro querido México siga progresando con justicia, no al fraude, porque eso era lo que impedía el avance. Imagínense, estábamos hablando hace un momento de la guerra. Nos robaron la elección presidencial del 2006.